Me dan por favor el... el regalo. Un pequeño obsequio, quiero que lo veas de manera simbólica. Con mucho cariño, Jonathan. Te conocí en el casting, te conocí a ti. No, no, usted no es. Y a tu hermano. Y nada, te lo damos con mucho cariño. No es de parte de Jaime Arellano, es de parte de alguien que te conoce y que te quiere mucho. Quiero que por favor abras esto de acá. Dale. Esto es algo muy lindo. Ábrelo. Quiero que lo muestres, por favor. Quiero que lo enseñes al público. Tiene una leyenda debajo de la fotografía y dice, mi lucha vale por dos. Y la persona que nos entregó esto fue precisamente tu hermano. Él se comunicó hoy temprano al canal y dijo, la verdad que después de ver el programa salí rápido y mandé a hacer esta camiseta y quiero que la uses siempre cuando tengas un momento importante en la competencia. Que siempre que puedas celebrar, celebres con esta camiseta. Porque así como derramamos un par de lágrimas al momento de separarnos, que esta camiseta nos una siempre. Y que entiendas que esta lucha no es solamente tuya. Porque él también lo siente de la misma manera. Él está lejos de lo que quiere. La competencia y tú. Así que vamos a darle el homenaje. Él te la pone, por favor. Me parece que es interesante. Sí. Ponte la debajo, ponte la encima, no sé, como tú quieras. Es bueno saber que sí es recíproco. Que si él decía, quiero a mi hermano y bueno, estoy aquí dividido, bueno, él también se siente dividido. Y sabes qué, más que una camiseta donde tienes un recuerdo muy lindo, es algo que está allá en tu corazón. Porque a pesar de que no se encuentran juntos, la distancia a veces une. A veces la distancia trasciende. Exacto. Tu hermano eso sí pensó que en estos días te habías empujado un poquito más. Eso te lo ha mandado un poquito más grande. Sin embargo, quiero que la tengas siempre. No sé si la puedes tener dentro de tu otra camiseta. Y que con esta compitas. Que si la gente sabe que tienes algo adentro, sea justamente la motivación de tu hermano. Y que nada, los dos Jonathans siempre van a estar acá en la competencia de verdad. Sí, muchas gracias, hermano. Yo sabes que siempre, siempre voy a estar pensando en ti, en la competencia, cualquier cosa que haga. Y pues nada, hay comunicar a la gente que si quiere que esté mi hermano aquí, con el hashtag, los gemelos es siete. No, usted ya le metió hashtag y todo. Seguro, seguro. Si yo quiero que esté conmigo aquí. Y es mi alma. Yo me siento aquí, estoy aquí, pero incompleto. Mi hermano, mi hermano es todo. Y por él, por él, por él cumpliré el sueño. Pero quiero que esté conmigo. Porque yo pienso llegar a la final con él. Eso se llama iniciativa. Se llama iniciativa. No sé si es en la sexta, podrá ser en la séptima, tal vez octava. Por el momento, lo cierto es que tú eres el competidor y nada, lo llevas a él ahí. Pegávate. Lastimosamente, es complicado, ¿no? Me gustaría que las redes de todas maneras lo digan. Yo sé que van a decir sí, sí. Uno, siete, ocho, tendencias más que cuando querían que baile yo. Sin embargo, creo que lo importante de esto es que entiendan que esto inicialmente es muy lejano a eso. Y es lo importante. Cuando nosotros ayudamos por redes a los competidores y sobre todo a Mario. Ustedes recuerdan cuando estuvo por salir del programa y hablamos de miles, de miles de seguidores. No es algo sencillo. Cuando pedimos a la gente, en realidad es para que se valore, para que se valore el trabajo de las personas. En este caso, los competidores. Así que es un llamado nada más, lo hace el corazón.